buenos días cómo estamos mi gente y este vídeo lo quiero hacer pues porque muchísima gente ha llegado a mi página con muchísimas preguntas algunas de ellas muy positivas algunas de ellas muy negativas y solamente pues quiero contestarlas pero 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 mire que malos modales verdad primero que nada mi nombre es el autor Lira San Luis Esteban y aquí me dedico simplemente a dos cosas ayudar y a cambiar vidas yo tuve un caso la cual pesaba 432 libras era size de pantalón 58 60 y size 6 x o extra large de talla grande muy grande tenía problemas de colesterol alta presión de todo lo que te puede imaginar y hasta depresión qué pasa que tuve que hacer un cambio me puse a estudiar cambié mi vida y utilizo herramientas que si trabajan y dan un buen cambio ahora mucha gente me ha preguntado que si los pantalones que tengo en las fotos son míos absolutamente todavía los tengo y todas las mañanas me enfoco y los miro bien para nunca volver ese estilo de vida otra persona me pregunta que si esto es dieta mágica absolutamente que no la dieta es única para cada persona por eso hay que entrevistarte muchas personas me ponen comentarios por qué por qué poner tu mensaje privado que tanto secreto o esto es un scam o esto es un spam o esto es para sacarte dinero o para hacerte perder el tiempo mi gente lamentablemente sí que si vienes a mi página con negativismo no te vamos a atender aquí no hay ayuda para eso que no hay tiempo para eso aquí solamente hay tiempo para inspirar para cambiar vidas para ayudar a la gente eso es todo así que si vienes a mi página con negativismo adiós porque no hay tiempo para ti yo solamente quiero ayudar cambiar e inspirar a personas eso es todo esa es mi visión ok así que mira estoy vivo soy de piel y carne soy humano puertorriqueño latino para que veas que no me invento nada que no es espasmo o es algo photoshop como mucha gente también me ha dicho estoy vivo si pesé 472 libras tengo problemas de la exceso problema de la piel porque mucha gente me ha preguntado que dónde he puesto toda la piel la tengo en el cuerpo pero sabes que aprendí tanto de cómo trabaja el cuerpo aprendí tanto de filosofía de la filosofía y de la filosofía y de la fisiología de la filosofía y no puedo decir esa palabra en español se me olvida pero aprendí mucho de cómo el cuerpo trabaja de cómo la ciencia trabaja de cómo la piel trabaja de cómo este organismo que se llama la piel trabaja y no lo hice de la noche a la mañana con mucha gente piensa me tomó años y todavía estoy en proceso pero ese conocimiento lo comparto con muchas personas por eso es que cada persona que entra a mi reto recibe 4 a 6 vídeos de nutrición cómo cocinar cómo aprender libros de recetas cómo trabajar con la piel cómo bregar con la presión o el colesterol alta presión cosas que en sí verdaderamente trabajan esto no es sólo una batida un ejercicio y para afuera mi gente esto es un cambio completo de vida y eso es lo que tienen que entender que esto no es una mágica poción lamentablemente hay muchísimas personas tomando pastillas locas haciendo tés locos o haciendo unas dietas que si de mil calorías o una comida rarísima mi gente lamentablemente yo he hecho demasiadas dietas he gastado miles de dólares miles y miles de dólares en porquerías hasta que aprendí que tres cosas son necesarias número uno nutrición de la mejor no son dietas de conejo comer bien número dos ejercicio y número tres apoyo esto es lo que ofrezco en mi página esto es el servicio que tengo para ti así que si vienes a mi página bienvenido pensar bien pensamiento positivo tienes alguna pregunta mándame un mensaje privado porque porque la salud y la nutrición es algo privado al menos que quiere que yo ponga tus a tus quehaceres en el mundo pues lo hago así y si no es mejor hablar por privado porque también tu historia es única al igual que la mía y quiero que tengas que lleves que obtenga tus logros únicos así que preguntas me puedes enviar un email a equipo día por día a gmail.com otra vez equipo día por día a gmail.com o no podías mandar un mensaje privado en esta página así que muy buenas tardes buenos días buenas noches gracias por venir a mi página y espero que esto conteste todas tus dudas que pase muy buen día mi nombre es el doctor Santi Esteban hasta la próxima cuídate bye bye